Bueno, sí, ya sé. Lo estoy consiguiendo. ¿Qué? ¿Diez mil? Pero es que eso no es el cual quedamos. ¿Diez mil dólares además de los cinco mil que ya me pidió? Sí, señor, pero teníamos un trato y usted me está cambiando todo. No, pero... ¿Pero de dónde cree que voy a sacar ese dinero? ¿Qué crees? ¿Sol puta o qué? Usted no ha hablado con Carla, ¿verdad? Es que esto tiene que ser un malentendido. Usted tiene que llamarle a Carla y ella le va a explicar absolutamente todo. Fue que usted me dio su palabra y ahora me está cambiando todo. Y me tiene que... Bueno. ¡Maldita madre!